¿Anton, qué te pasa? No, es que no dormí bien. No voy a ir al cole. Pero vos me llamaste para que ensayáramos. A ver, Patito, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, a ver, estoy bien. Estoy bien. Ajá, ¿y entonces por qué estás en pijama? Porque tenemos que ir al colegio, Patito. Bueno, ustedes tienen que ir al colegio. Porque yo tengo que hacer algo mucho más importante. Así que, si no les molesta, me dejan tranquila. Se van retirando porque yo me tengo que preparar. Ok, te dejamos tranquila, Patito. Sí. Sí, yo me quiero sacar ya mismo estos aparatos, estos antíocos de mi hija. Bueno, igual eso de lo pulista y de lo antólogo van a decir. Basta, mamá. Este es un tema entre papá y yo. ¿No, papá? ¿No lo hablamos? Sí, 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 es un tema. Sí, sí, sí. Bueno, y no solo eso. También me voy a cambiar my look. Resulta que la ballena se presentó al cuso, al casting de Earth Prize. Pero no va a quedar imaginada, hijita. Se ocupa toda, toda, toda la pantalla, la ballena. ¿No te causa gracia, hijita, lo que le estoy contando? No. No, ¿sabes que no me causa gracia? Porque a mí no me gusta que le digas a Cemi. La verdad es que a vos y a Carmen le gusta que Patito haga el ridículo. Mi amor, Patito sos vos. ¿Y siempre te gustó ser como sos? No. Yo nunca quise ser así. Nunca. Hola, amigas. Amigas. Perdón, querida, pero que yo sepa que acá no hay ninguna amiga tuya. Lo que pasa es que... Es que nada, nena. Acá no tenés lugar. Chao, andate. Adiós. Chao. Matías. Matías. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Matías me dijo... ...que la extraña a Patito. ¿En serio? Sí, sí, Mati extraña a Patito. Mira, sí. Mati me extraña. No, mi amor. Mati me extraña a Patito, no a vos. Dije que era un secreto. Patito. Nena, ¿qué hiciste con mi cuerpo? Antonella, ¿qué te pasó? Que no aguanto más a mí. A vos. Te tengo que contar toda la verdad. Patito Feo, la historia más linda fue todo un suceso en el teatro. Y mañana, vas a poder disfrutarlo en exclusiva. Hoy vamos a definir quién va a representar nuestro colegio. Que me ayuda al colegial y con medio musical. Quiero que fuentes conmigo. ¿A dónde van los metidos? Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si quieres un problema, no te llenas de penas. No estarán los amigos, amigos del corazón. Yo no quiero ser su amiga. Yo tampoco. Quiero ser tu amigo. Matito. Qué linda que estás. Ah, qué salamero. Nosotros tenemos algo pendiente, ¿no? Eh, ¿nosotros? Eh, sí. No. Sí. No me acuerdo. Uy. No, que Carmen. Carmen, no te va. Carmen. Te quería hacer una pregunta. Es sencilla. Yo solamente quiero saber si a mí Leandro me quiere. Cantemos más fuerte, el mundo tiene que escuchar. Sí. Todas nuestras voces, es el momento de empezar. Canta para todos ustedes. La Divina de la Vida. Nadie pasa en esta esquina, animando a las divinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben que mandan los cubos. Porque nosotros somos gente cubos. Gente que siente con sangre y caliente. Que quiere hacerse huir. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. ¿Quién te estuvo? Patito Feo. La historia más linda. El show más visto de Latinoamérica. Mañana a las 18. Vas a poder disfrutarlo en exclusiva. Bueno, estamos acá en Puebla. Llegamos por fin. Después de un largo viaje micro. Y nada, estamos acá en el hotel. Ahora seguro vamos a ir a comer. Que mañana tenemos munición. Hay que descansar. Tengo una valija para zapatillas, otra para ropa y otra para, bueno, para copas. Vamos a jugar al truco. Dale, dale. Le vengo en Puebla. Ya nos metimos de la pileta. Ya nos metimos de la pileta. Nos morimos de frío. Si la verdad es que no es que... Ay, perdón. Pude traer... ...los coseros. Eso es como el estorbo de la pareja feliz, ¿no? Mentira. Todos nuestra hija. Esto es lo que pasa cuando la ficción se interpone en la realidad. ¿Fixer? ¿Qué es lo que le quieren? ¿Cuál es? Cito. Hola. Venga. ¿Y no quieren bailarnos en las coreos? Claro. Dale, dale. Acá se la más pisada son de las populares. Pará, y que bailan una de crotch ya estamos. No, son de las populares. O sea, son de las populares. Ella mismo cree de las populares. Y ella es Luciana, porque ella también es. No, 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 no. Para mí ella es... Ose. Patito. ¿Quién es Patito? ¿Quién quiere ser Patito? Hola. Hola, ¿te llamás Caterina? Sí, tú como una. Bueno, acá estamos. Las divinas por un lado. Somos acá las divinas. Las populares que se son las fuerzas, ¿eh? Y las populares por otro lado. No, 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 no queremos, ¿no? De música sin corazón. No, no, no. Hay una sola venta esquina. Hay una sola venta esquina. No, 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 no queremos, ¿no? No, no, no queremos, ¿no? De música sin corazón. Miren. Ese por ejemplo está entendido con nariz. No da la leche. Dios mío. Habrá por vos. Habrá por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una para todas y todos para Patitos Peos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!